No me importa tu vida pasada, no me importa tu vida presente Si por ti me jugabas del alma, desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte, mejor te conviene largarte de aquí Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de un niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años, cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano, como dos que ni se han conocido Cuando tantas y tantas te amaban, ni un saludo cruzaste conmigo Y hoy que vas por el mundo sin nada, y te llaman paloma sin nido De limosna me pides cariño, pero este cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de un niño Hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido Si otra vez al correr de los años, cara a cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano, como dos que ni se han conocido Por el mundo sin nada, como dos que ni se han conocido Por el mundo sin nada, como dos que ni se han conocido